Música Me dijeron por fin me contaron que estás nuevamente solita Y me plaza decirte que a mi me pasa lo mismo Y en tu vida no quieres saber nada de los hombres Pero para enamorarte y cambiarte el mundo aquí estoy yo Hay para quererte, respetarte y comprenderte Peñillarte todo el tiempo, enamorarte Con sentirte ahí suavecito, acariciarte Porque no somos iguales toditos los hombres El tuyo soy yo, soy yo, soy yo Ay amor no tengas miedo Que yo si soy un caballero Y es que este amor me nació del alma Porque es puro y sincero Que la decencia tengo del paisa Y el sabor del costeño Ay yo soy yo, soy yo, soy yo, soy Yo soy tu caballero Amor, amor, amor Amor no tengas miedo Amor no tengas miedo Amor no tengas miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!